Te pido que no te vayas Te pido que no me dejes Pues nadie podrá quererte Ni adorarte como yo Cariño, espera un poco Perdona todos mis celos Prometo que desde ahora Todo distinto siempre será Prometo que desde ahora Será todo distinto Si es por eso que te vas Yo trataré que jamás Yo piense nunca mal de ti Es que tengo miedo de perder tu amor No te vayas No, 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 no Perdóname, perdóname, perdóname Prometo que desde ahora Será todo distinto Si es por eso que te vas Yo trataré que jamás Yo piense nunca mal de ti Es que tengo miedo de perder tu amor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video